Hola, hola. Quiero comentarles que la Jornada Mundial de la Juventud de este año, 2023, será en Lisboa, por total. El Papa Francisco ha pedido que el lema, que el nombre sea la visitación. Ese es el logo, ese es el lema. María parte de prisa a visitar a su prima Isabel. Como veremos en el logo, hay una cruz que está transversa por un camino. Ese camino es la invitación para que los jóvenes se pongan en camino a ser protagonistas de su historia, a construir un mundo diferente, un mundo de justicia, un mundo de paz, inspirada en la visitación de María a su prima Isabel. María se ponga en camino para ser la voluntad de Dios. Oremos y tengamos a estos jóvenes y a todas las personas que participarán en nuestras oraciones y que realmente yo llegue a ser discípulos, misioneros de Cristo.